Mi papá, por favor, al coach, por favor, mi estimado coach, si eres tan gentil de pasar al frente y recibir en manos del gobernador, de su esposa y también de mi esposa Liliana, este máximo reconocimiento a nombre de todas las poblanas y poblanos, a nombre de todos los regidores y regidoras, el equipo Pericos, los jugadores, los dueños, les entregamos esta cédula real a nombre de todos y cada uno de nosotros. Fuerte el aplauso, por favor, a Pericos, gracias por haber hecho posible este sueño. ¡Campeones Pericos, amigas y amigos, muchas felicidades! ¡Vamos ahora! ¡Ahí está la fiesta de todos y todos los poblanos! ¡Ahora le damos la palabra al máximo encargado de llevar a los Pericos a la mesa de esto, el licenciado José Miguel Bejos, que es...